Música Bilbao, traemos al Rey León aquí Acá traemos a un infiltrado Acá traemos a la Yenchi Compradora Evo, Bilbao está hermoso, hermoso, hermoso Hola Bilbao Hola Bilbao Miren eso que chulo Bilbao está increíble Y el frío Bilbao Bilbao Estoy en el medio del show de Bilbao Ahí está Gastón, ahí atrás Say hi ¿Escuchan lo fuerte que uso de esto? Bueno, me voy a ir porque ya tengo que salir ¿Se acuerdan que yo antes subía historias todo el día con una persona que llamaba Melisa Hacía que eras mi amiga? ¿Se acuerdan? ¡Ay! ¿Qué pasó? Hola No te heo 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 Sleeper, 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 sleeper bus No te heo 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 Ajá, sí, es caray, puma, lo llosa ¡Suscríbete al canal! Bueno, buen día, buen día Bueno, a mí siempre me gusta hacer ver un poco el estadio cuando está vacío Así que ahora se lo muestro, gracias por la luz Estamos aquí en Bilbao Falta muy poco para el show Ahora soundcheck y después nos vemos ¡Chao! Hace varios minutos terminamos el show ¡Youtube Increíble! ¡Sí! Ey, tanto estaba durmiendo hace dos segundos Mike se está cortando el pelo, se reí Mike, ¡ay, qué feliz! Tenemos un sleeper en donde, bueno, nos trasladamos Y hay camas como para descansar y dormir Bueno, pues yo aquí tengo todos los peluches que me han dado Desde que empezamos aquí en la gira de Europa Así que aquí es donde yo duermo Y tengo todos los peluches ahí ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!